El Congreso Constituyente Mexicano del Siglo XX, un testimonio gráfico incomparable, que organiza la mesa directiva del Senado de la República en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicoténcatl. Para esta presentación contamos con la presencia en el presidium del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Contamos con la presencia de la senadora María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República. Contamos con la presencia del maestro Fernando Certuche Muñoz, coeditor de esta obra literaria. Agradecemos la presencia del licenciado José Ignacio González Manterola, también coeditor de esta obra. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del doctor Oscar Cruz Barney, coordinador del área de Historia de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Agradecemos la presencia del doctor Roberto Figueroa Martínez, secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación. Y desde luego agradecemos la presencia de quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje del maestro Fernando Certuche Muñoz, coeditor de esta obra. Distinguidos integrantes del presidium, con la excepción obvia de quien ahora hace uso de la palabra. Gracias, señoras y señores, que colman este emblemático recinto que a todos nos enorgullece del poder legislativo de la nación mexicana. Personalmente, en representación de Marca de Agua Ediciones y de sus socios, los destacados editores José Ignacio y Carlos González Manterola, expreso nuestra gratitud clara, firme, a la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por su confianza, por su patrocinio, para poder realizar esta obra que hoy presentamos públicamente. Este empeño se originó hace ya más de un año con el ánimo de realizar un homenaje, un reconocimiento a la ya casi centenaria Constitución del 5 de febrero de 1917, cima de los afanes, de los ideales, de los combates y de los propósitos de la Revolución Social Mexicana. propusimos la publicación de dos tareas para poder conmemorar oportuna y cuidadosamente ese gran acontecimiento. En primer término, hicimos y realizamos el facsímil de la obra Historia Gráfica del Congreso Constituyente de 1916-1917 del fotógrafo José Mendoza, quien también era colaborador del primer jefe constitucionalista. la tarea de reproducir en forma exacta, idéntica, igual, un documento, un retrato, una foto, y en este caso, un álbum completo de 208 páginas, fue un gran desafío que así lo declaro. y lo tuvimos que llevar a cabo con la ayuda de un grupo de 36 técnicos y trabajadores que se dedicaron a cuidar las 285 mil fotografías, las suficientes para los mil ejemplares que editamos, para poder tener los recortes de cada una de ellas, para hacerlas exactamente idénticas al modelo, para tener todos los formas y modos que tenía el álbum, que era su modelo, y desde luego el poder entregar este trabajo, esta tarea, esta realización, que no se ha logrado previamente, ya que solamente existen unos cuantos álbumes que ya se han impreso simplemente y que hay uno solo en forma digital. La otra expresión de esta obra es la realización y la edición de un libro analítico, académico, de reflexión que tiene una historia, que tiene un carácter político jurídico de todo lo que ocurrió en las sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro, desde la convocatoria del primer jefe a las elecciones hasta el final con las características de la Constitución y de la transformación que hasta la fecha ha tenido. Recurrimos con un gran cuidado a los académicos eruditos, expertos, maestros de los temas que iban a tratar y que fueron, desde luego, al igual que dos grandes maestros del arte fotográfico y de las cuestiones estéticas, el maestro Mario Montellano y Edgar Rojano, quienes nos dieron comprensión y luz sobre el autor de esta historia gráfica y sobre cómo era la fotografía en la segunda década del siglo XX en nuestro país. En verdad, por nuestra buena fortuna, el libro se enriqueció con la presentación de él, original de don Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores, y con cuatro ensayos de también señores senadores, Enrique Burgos, Raúl Cervantes, el tercero lo estoy olvidando y es el maestro Alejandro Encinas y Fernando Yunes, quienes complementaron y dieron una mayor comprensión a la obra que estábamos realizando. Finalmente, hay dos partes de este libro. Se reprodujo también facsimilarmente el texto original de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que apareció publicada ese mismo día, esa misma fecha en el diario de los debates. Y constituimos una galería de todos los protagonistas individuales, también de Mendoza, en la cual están retratados los 218 diputados, propietarios y suplentes, que estuvieron activamente al frente de sus curules, en sus curules, para fundar el Código Supremo que aún nos rige. A ellos, a sus fotografías, redactamos apuntes biográficos de cada uno de ellos, de todos ellos. Octavio Paz escribió El hombre no es solamente parte de la historia y de las fuerzas que la mueven. El hombre, a mi parecer, dijo, no está en la historia, el hombre es historia. Así nos ocurrió con esta obra, con este empeño que nos enorgullece tanto. El contenido, los protagonistas, los que lo constituyeron todo, afuera y adentro de la Asamblea Constitutiva, era seres humanos como nosotros. Yo confío en que ya lo tengan o lo tengan muy pronto entre sus manos las páginas de esta obra. Señora, gracias por su atención. Mil gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del maestro Fernando Certuche Muñoz, coeditor de esta obra literaria. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de la senadora Marta Palafox Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Asimismo, queremos agradecer al senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Muchísimas gracias por su presencia, senador. Finalmente, queremos agradecer la presencia de la maestra Adriana González Carrillo, coordinadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Óscar Cruz Barney, coordinador del área de Historia del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches. Muchas gracias al Senado de la República por la invitación a participar en esta presentación. Distinguidos miembros del Presidium, señor senador, senadora, maestro, licenciado. Son múltiples los testimonios que se han publicado sobre la Revolución Mexicana de 1910 y sobre el proceso constituyente que le siguió. Pensemos en las autobiografías del general Roberto Cruz, del general Roberto Fierro Villalobos para la Revolución, así como en las diversas crónicas del Congreso Constituyente, como son las de Jesús Romero Flores, Yed Borques y Félix Palavichini, entre otras, recientemente reproducidas, también facsimilarmente con participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Inclusive, pensemos también en la llamada novela revolucionaria de las plumas de Francisco Eliurquizo, de Mariano Azuela, de Mauricio Magdaleno, de Martín Luis Guzmán, de José Vasconcelos. La preservación de la memoria histórica, documental y, en este caso, fotográfica, es una responsabilidad tanto del Estado mexicano como de los ciudadanos. Pocas veces se tiene la oportunidad de presentar un texto con estas características, tanto científicas por el aparato de estudios que incluye, como históricas y estéticas. Históricas por el gran valor que se rescata en esta magnífica edición facsimilar y estéticas por la recuperación de un testimonio gráfico que, como el título de la obra lo indica, es incomparable. Estamos en presencia, además de un doble rescate, en realidad. Primero, la adquisición por un coleccionista en el año 2009 de esta historia gráfica del Congreso Constituyente de 1916-1917, del cual se tienen ubicados, según entiendo, poquísimos ejemplares originales, en una tienda de antigüedades de la Ciudad de México, fotografías tomadas por José Mendoza. Y segundo, la atinada decisión de reproducirlo facsimilarmente, con lo que se pone a disposición de los estudiosos del periodo revolucionario, un material invaluable y de difícil acceso. Una edición facsimilar de gran calidad, a la que nos tienen acostumbrados los hermanos González Manterola y con el trabajo de don Fernando Certucci Muñoz. Y las casas editoriales Marca de Agua, Ediciones y GM Espejo, Ediciones. Un volumen de 10 estudios acompañados de una reproducción fotográfica de una de las primeras ediciones de la Cámara de Diputados de la Constitución de 1917, complementan y dan sentido al testimonio gráfico rescatado. Trabajos sobre fotografía de Francisco Montañano Ballestero, junto con el perfil biográfico de José Mendoza por Edna Rojano, las aproximaciones históricas e histórico-jurídicas de Ignacio Marván, Alfredo Farid, Rafael Estrada Michel y Manuel González Oropesa. Los estudios van precedidos por los textos de los senadores Roberto Gil Suárez, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Fernando Yúnez Márquez y Alejandro Encinas Rodríguez. Varios de ellos, por cierto, grandes promotores de la reforma tan necesaria y urgente al ejercicio de la abogacía en México, lo que habla de su compromiso con México, ahora refrendado por el Senado de la República con esta obra de rescate histórico y fotográfico. La Revolución Mexicana de 1910 se inicia, como sabemos, con el Plan de San Luis de 5 de octubre de 1910, que señala las 6 de la tarde del 20 de noviembre de ese año para el levantamiento. Para mayo de 1911, Porfirio Díaz parte de Veracruz rumbo a Europa, luego de que Francisco I. Madero fue aclamado en la capital de la República. Las lagunas que deja el movimiento de Madero trataron de llenarse con nuevos movimientos, como el de Emiliano Zapata en el restaurante de Morelos, quienes plide el Plan de Ayala en noviembre de 1911, en Villa de Ayala, Morelos, con el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley. En el norte de la República se alzaron Orozco y le siguieron Félix Díaz y Bernardo Reyes. Para 1913, con el movimiento de la Ciudadela, encabezado por el general Manuel Mondragón, Victoriano Huerta toma el poder después de la renuncia y asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Ante esta nueva situación, venusiano Carranza, gobernador de Coahuila, se pronuncia el 19 de febrero de ese año y desconoce a Huerta. A Carranza se le une el gobernador de Sonora y se inicia la etapa constitucionalista de la Revolución, que pretende restaurar la vigencia de la Constitución de 1857 y expide en el Plan de Guadalupe, en la hacienda del mismo nombre, Coahuila, signado por distinguidos militares de ese momento. Carranza, a partir de entonces, queda a cargo de la legitimidad constitucional que ejerce como presidente interino de la República y al frente del Ejército constitucionalista. El plan se pronuncia por el desconocimiento del general Victoriano Huerta, se refiere a los poderes legislativo y judicial, a los gobiernos de los estados entonces fieles al usurpador, la designación de Carranza como primer jefe del Ejército constitucionalista y presidente interino de la República y la convocatoria a elecciones generales, una vez logrado el restablecimiento de la paz. Victoriano Huerta va a ser derrocado el 13 de agosto de 1914. Con los tratados de Teoloyucan se entrega la capital al Ejército constitucionalista y se disuelve el Ejército Federal de aquel entonces. Tiempo antes de los tratados se habían reunido en Torreón los representantes de las divisiones del Norte y del Nordeste para terminar con las dificultades surgidos entre estos y Carranza. De tal reunión resulta el Pacto de Torreón que limitaba a título de modificaciones al Plan de Guadalupe los poderes de Carranza y establecía medidas en beneficio de obreros y campesinos mediante el repartimiento de tierras. Carranza no acepta el Plan de Torreón. Sin embargo, en la Convención de Aguascalientes de Jefes Militares, que se inaugura en la Ciudad de México en octubre y se traslada por Carranza a Aguascalientes, se deriva en ese plan. La Convención actúa en diferentes lugares con diferentes titulares del Poder Ejecutivo. En Cuernavaca prepara el programa revolucionario que se firma más tarde en Toluca en agosto. Para 1910, en Jojutla, se publica un programa de reformas políticos sociales que amplía el anterior de Toluca. Por su parte, Carranza, ya separado de la Convención de Aguascalientes, inicia un programa de reformas muy importantes en Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, adicionando al Plan de Guadalupe con el lema Constitución y Reforma. El plan propone la restitución de tierras a los pueblos privados de estas, la disolución de latifundios, la formación de la pequeña propiedad mediante leyes agrarias. Se propone reforma a la legislación civil, penal y mercantil, así como el procedimiento judicial, leyes de aguas, minas y la garantía del pleno goce de los derechos ciudadanos e igualdad ante la ley. La ejecución del Plan de Reforma de Venustiano Carranza deriva en la Ley del Municipio Libre, en la Ley del Divorcio, en la Ley Agraria, en la Ley Obrera de Luis Cabrera, y asimismo en reformas al Código Civil y en la expedición de la Fundamental Ley de Relaciones Familiares de 1917. Reducidos villistas y zapatistas, Carranza expide una reforma al Plan de Guadalupe en 1916 y convoca elecciones para un Congreso Constituyente que reformaría la Constitución de 1857. Precisamente, el texto que ahora presentamos en esta, insisto, magnífica edición facsimilar, es la memoria, es una suerte de álbum de bodas del proceso constituyente de 1916-17, convocado por Carranza. Un Congreso que se instala en la ciudad de Quereto y que da inicio a las juntas preparatorias en noviembre de 1916. Carranza, en diciembre, entrega su proyecto de Constitución reformada, trabajada por una amplia Comisión de Constitución. Este proyecto se somete a estudio y a debate, se aceptan, se modifican, se adicionan sus contenidos, y el Constituyente de Querétaro se encarga de incluir importantes reformas en materia laboral y agraria, que no quisieron dejarse a leyes secundarias, sino consagrarse en el texto constitucional. Las modificaciones fueron consideradas suficientes para que el proyecto se convirtiera prácticamente en una nueva Constitución. En enero de 1917 se firma la Constitución y se rinde por la tarde la protesta de guardarla tanto por parte de los diputados como del primer jefe. Si quieren ver la fotografía de Zajura, está en el álbum ahora reproducido. Si bien siempre se había hablado de reformar la Constitución en 57 y en esos términos se hallaba la autorización del Congreso, de hecho se había expedido un nuevo texto constitucional, una Constitución que reforma a otra Constitución. Con la Revolución, la sociedad mexicana y con ella el derecho mexicano, habían de experimentar cambios muy importantes. El nacimiento del derecho social, cambios en derecho mercantil, ajustes de gran calado en materia de derecho de familia. No queda pues sino felicitar al Senado de la República por esta magnífica edición facsimilar, a sus editores por este trabajo de artesanía, en donde, como ya se describió hace unos momentos, se tuvieron que armar esos mil ejemplares casi como se tuvo que armar los ejemplares originales, prácticamente siguiendo el mismo trabajo. Una felicitación al Senado, una felicitación a todos nosotros por poder estar aquí en este momento. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de este libro a cargo del doctor Óscar Cruz Barney. Muchísimas gracias, doctor. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras del senador Roberto Gil Suar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en el enésimo evento del día de hoy. Y es que debo decirle al presidio que estamos en la época de despedidas y, en consecuencia, tenemos la tarea de concluir muchas cosas que hemos iniciado a lo largo de este año. Y quiero contarles, si me lo permiten, cómo surgió esta edición facsimilar, pero también analítica, de dos obras, una obra gráfica y la otra intelectual relacionadas con nuestro proceso constituyente. En primer lugar, porque celebramos el centenario de la Constitución y teníamos un proyecto, un plan de hacer unos trabajos conmemorativos, 100 acciones por el centenario de la Constitución. Pero antes de eso, antes incluso de que iniciáramos esos trabajos conmemorativos, un día recibí a don Fernando Certuche en mi oficina del Senado de la República, en la oficina del sexto piso, todavía no tenía la honrosa encomienda de presidir el Senado, y hablábamos de libros. Y le decía a don Fernando que había tenido en mis manos un álbum fotográfico sobre el proceso constituyente 1916-1917. Y le decía a don Fernando que lo poco que sabía es que se trataba de un álbum que había sido encargado por alguien, no sabíamos por quién, todavía hay algunas dudas sobre quién lo encomendó, si Carranza, que había utilizado los servicios de los hermanos Mendoza, o Mujica, el gran constitucionalista y constituyente presidente de la Primera Comisión Constitucional. No sabíamos bien a bien quién lo había encomendado, ni tampoco sabíamos bien a bien cuál era el propósito narrativo, histórico, ideológico y político de ese documento, de ese álbum que había obtenido, había comprado por una casual pero muy afortunada, un muy afortunado accidente, un coleccionista privado, como decía hace un momento nuestro presentador, en una tienda de antigüedades de la Ciudad de México. Y se encontró ese álbum, se lo enseñé a don Fernando Certuche, y nos vimos pocos días después, pero con un testigo adicional, con el director general del Archivo de la Nación, el director del Archivo General de la Nación. Y pusimos en sus manos ese álbum y nos dijo una cosa que cambió, ahora sí que para siempre, la forma en la que tratamos ese álbum. Nos dijo que no lo tenía en el archivo, es decir, que no lo tenía ni Obama. Y no lo tenía el director del archivo, no existía en el archivo. Y entonces decidimos, don Fernando y un servidor en aquel momento, de empezar a construir o a reconstruir la historia de ese álbum fotográfico. En esas épocas, a propósito del Centenario de la Constitución, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, había editado la mejor crónica, y aquí hay un debate entre historiadores, pero la mejor crónica del Congreso Constituyente, que fue redactada años después de concluir el proceso constituyente, por un diputado constituyente del Estado de Sonora, Juan de Dios Bujorquez, que tenía un… no sé, don Farid, por qué utilizaba ese apelativo Jet Borquez, Jet Borquez, pero utilizó ese seudónimo para publicar años después sus crónicas, las crónicas del proceso constituyente, pero sólo alguien que hubiese estado presente en el Congreso Constituyente pudo haber narrado con todo detalle muchos aspectos importantísimos, muy personales, de enorme trascendencia, pero también de enorme particularidad. Por ejemplo, que ganaban 15 pesos diarios, que el día que se instaló el Congreso Constituyente, don Venustiano Carranzi, el jefe máximo de la Revolución, invitó a todos los constituyentes en un rancho, en una casa cerca del Teatro de la República a comer y celebraron con tequila la presentación del proyecto constitucional. Espero que el jefe de la Ciudad de México haga lo mismo, ahora que presente su iniciativa de Constitución de la Ciudad de México. Los invitó a tomar tequila. Sabíamos eso. Sabíamos, por ejemplo, que el artículo 27 constitucional se negoció por las crónicas de don Juan de Dios Boorquez. Sabíamos que el artículo 27 constitucional se negoció en la casa del secretario de Agricultura. Sabíamos que Jara era un bohemio de afición, muy buen cantante, con una capacidad de voz muy importante, muy imponente. Por cierto, que hasta que uno lo ve en una lámina entiende por qué, porque tenía un torso verdaderamente imponente, era un hombre robusto. Pero hasta que uno lo ve, entiende por qué don Juan de Dios Boorquez decía que era un gran bohemio. que cuando terminaban las largas jornadas del Constituyente, iban a un lugar que se llamaba el Salón Verde, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o a un lugar que se llamaba el Cosmo, si no mal recuerdo. Al fin, aspectos de la vida diaria de ese proceso constituyente, de una generación constituyente. Pero todo eso carecía de imágenes, lo habíamos reconstruido en nuestra imaginación, quienes habían tenido el interés de hacerlo, a partir justamente de esas profundas narraciones de los cronistas del Constituyente. Y de pronto apareció este álbum fotográfico. Hoy hay mil cuatro, porque si no mal recuerdo, había cuatro ejemplares, ¿es cierto? Se dice que había cuatro ejemplares, distribuidos y de alguna manera perdidos en distintas manos, hasta que uno de esos álbumes llegó al Senado de la República. Y la intención y la plática y la conversación con don Fernández, con el director del Archivo General de la Nación, es rescatar una parte muy importante de la reconstrucción historiográfica, pero sobre todo narrativa y política de la Revolución Mexicana y del proceso constituyente subsecuente. Los revolucionarios entendieron muy rápido la importancia política de utilizar un instrumento que aparecía en pleno inicio del siglo XX, que era la fotografía. Y utilizaron la fotografía no solamente con un ánimo de posteridad, de que las generaciones posteriores nosotros pudiéramos conocer qué pasó, cuáles eran los rostros, los momentos relevantes, sino también con un ánimo, permíteme la expresión, propagandístico, comunicacional, político, persuasivo, que es la gran tracción de la política, persuadir a otros de lo que se trata una determinada decisión, una determinada coyuntura, un determinado contexto. Y Venustiano Carranza entendió rápido el enorme poder que significaban los nuevos instrumentos de la fotografía, no solamente para pasar a la posteridad, que era su intención, sino también para masificar la lucha revolucionaria y la intención revolucionaria. Empiezan a surgir los medios de comunicación. Palavichini era un constituyente muy potente que además tenía un periódico, El Universal, y que todo lo que pasaba en el constituyente se reproducía en los medios de comunicación. Y buena parte de los fotógrafos que participaban en el Congreso Constituyente llevaban esas fotografías de lo que ahí sucedía a los medios de comunicación, que en ese momento eran la forma en la que se conectaba e interactuaba una sociedad dispersa, sociodemográfica, sociológicamente hablando, pero también políticamente difuminada. Y entendió Venustiano Carranza rápido el poder enorme de persuasión que implicaba la fotografía. Y llamó a dos hermanos, entre otros, porque entiendo, por lo menos en lo que se revela en un artículo muy importante, que se los recomiendo profundamente, sobre esa utilización de la fotografía en el proceso constituyente, en el proceso revolucionario, Venustiano Carranza recurre a unos fotógrafos precisamente para plasmar esa realidad, mandarla a la prosperidad, pero sobre todo para hacer política con esa realidad. Y uno de ellos, dos hermanos, José y Pedro Mendoza, a uno de ellos alguien, hay un debate sobre si fue Mujica o si fue Venustiano Carranza, le encargan tomar los aspectos centrales del proceso constituyente. Y se genera un álbum, un álbum que nunca se editó, nunca se convirtió en un libro, que nunca se socializó, que nunca se distribuyó. Simplemente un álbum. Anticipo alguna hipótesis. Tal vez la única intención de ese álbum es llevarse un buen recuerdo a casa de lo que alguna persona vivió o había otra intención, una intención inconclusa, una intención que no fue lograda por alguna razón que hoy desconocemos. Sabemos que esos fotógrafos eran, trabajaban profesionalmente para los jefes de la revolución, para los constituyentes, porque el secretario particular de Venustiano Carranza, se le encontraron algunas notas donde llevaba la cuenta de lo que se les pagaba. Venustiano Carranza, por cierto, mandó a su secretario particular al proceso constituyente y era un buen emisario de los chismes y de lo que pasaba. Era una suerte de espía de lo que sucedía en el Trato de la República. Y de alguna manera sus compañeros lo veían con cierto recelo sobre lo que él informaba. Por cierto, por cierto, que en esas crónicas se revela algo que discute Rafa Estrada Mitchell en su texto, un texto muy bello, analíticamente impecable sobre la coherencia discursiva, política, ideológica de la generación del constituyente. Y porque lo que hemos conocido del saldo de la Constitución es que algún grupo, un grupo antagónico al propio Venustiano Carranza se le impone ideológicamente. Y uno ve justamente en las crónicas y también en las fotografías esas tensiones entre los que aparecen y entre los que no aparecen, entre los renovadores, entre los izquierdistas, entre aquellos que, por cierto, con el ánimo un presidente, Rojas, con el ánimo de generar ciertas dudas, ciertas confusiones sobre quién estaba con Carranza y quién no estaba, los distinguió en función de la posición que él ocupaba en la presidencia de la Asamblea. de tal manera de tal manera que condenó a todos sus adversarios a la derecha y a todos sus colegas ideológicos, a sus afines, a la izquierda, precisamente, tratando de mandar un mensaje de que eran los leales al proyecto original de Venustiano Carranza y de la propia revolución. Por cierto, que ese presidente hizo alguna triquiñuela. Cuando veían muy difícil la discusión del artículo tercero constitucional, lo que hicieron fue, de alguna manera, invitar al jefe máximo de la revolución, a Venustiano Carranza a presenciar el debate. No habló, solamente atestiguó. Ya me imagino, ya me imagino lo que hubiese implicado tener frente a ese debate a el jefe de la revolución y el tremendo poder de persuasión que pudo haber generado su presencia. Por cierto, quienes sostuvieron las tesis contrarias no se arredraron, no se amedrentaron y defendieron, al final de cuentas, el contenido que ellos creían que era el posible, el éticamente correcto del artículo tercero de la Constitución y, al final de cuentas, una visión y una vocación de la educación en nuestro país. Todas estas anécdotas, narraciones, tienen cara, rostro, oídos, manos, precisamente a partir de la historia gráfica de José Mendoza y quizá también pudo haber contribuido su hermano. Don Fernando Sertuche decidió que no, que debíamos hacer algo mucho más que simplemente imprimir en una suerte de fotocopia colores del texto del álbum y lo que hicimos fue reproducir prácticamente, prácticamente de forma idéntica ese álbum en sus colores, en sus fotografías, en la colocación de sus fotografías, pero también en los textos al pie de la fotografía que si uno ve el fondo de las fotografías que es un cartón negro y parece como si lo hubieran escrito con gis. pero ese, esa pequeña leyenda que recuerda hoy lo que en esa imagen uno puede observar al final de cuentas es la reconstrucción historiográfica de lo que ahí sucedió. Es lo que conocemos, la evidencia, las señales, las huellas de una, un discurso histórico sobre lo que fue el proceso constituyente y lo que son hoy nuestras instituciones. me enorgullece y me alegra profundamente haber tenido en mis manos ese álbum. Me enorgullece y agradezco profundamente haber puesto ese álbum en manos de un mexicano ejemplar al que le aprecio mucho a don Fernando Sertuch. Agradezco. Porque nunca pudo haber caído en mejores manos. Un mexicano ejemplar, un demócrata de fibra, de ADN, de médula ósea, a quien le debemos muchas de nuestras instituciones y que hoy desde su función editorial se ha dedicado a recordarnos los enormes, las enormes dificultades que significa construir patria, pero también las enormes esperanzas y futuro que tiene nuestro país. De verdad, don Fernando, mi aprecio, mi agradecimiento y déjeme decirlo con toda responsabilidad, pero también con toda claridad y por supuesto con todo aprecio. Que la impresión de este álbum sea también un pequeño homenaje a su trayectoria, a lo que ha hecho por estas generaciones, por las que siguen a estas generaciones y por la construcción de instituciones que usted la ha hecho con mucho esfuerzo, pero también con mucho sentido de bien. De verdad, don Fernando, que sirva como un testimonio de nuestra gratitud. no les cuento más, no les cuento más del álbum, de las crónicas o de los estupendos textos, salvo la presentación que hace, por supuesto, la excepción que se reúnen en este ejemplar. es una forma de homenajear, de rendir tributo a nuestra Constitución, pero también a esa generación constituyente. Decía hace un momento, don Fernando, o apelaba, citaba a Octavio Paz, yo traigo a colación a Ortega y Gasset, porque en efecto una Constitución es el texto escrito, las reglas, las prescripciones que ahí están redactadas, están plasmadas, pero también son las circunstancias de las generaciones que las redactaron. Y conocer a las generaciones puede dar algún, una señal, un síntoma, un símbolo de lo que tuvieron que hacer para sobreponerse a las adversidades, pero también para dejar plasmadas en reglas una idea de país, pero sobre todo un conjunto de instituciones que siguen existiendo en nuestra realidad, que siguen prevaleciendo y que siguen ordenando nuestra convivencia. De eso se trata el desafío que debe tener una generación hacia la posteridad, asumir que no solamente tiene que resolver su presente, sino que trabajar intensamente por las generaciones que vienen detrás y que quizá nunca conoceremos. Por su atención, muchísimas gracias, muy buenas noches y a todos, gracias por su atención. Señoras y señores, para finalizar esta presentación literaria, a continuación se realiza la fotografía conmemorativa de esta presentación. Y desde luego, fuerte, fuerte el aplauso para nuestro presidio. Desde luego, que invitamos a los autores de este libro, sean tan amables de integrarse a nuestro presidio. Desde luego, también invitamos a los senadores presentes, sean tan amables de integrarse en esta foto conmemorativa. Señoras y señores, la 63ª Legislatura del Senado de la República, agradece su presencia dentro de esta presentación literaria. Les recordamos, pueden mantenerse en contacto por medio de nuestra página web www.senado.gov.mx y también por medio de nuestro hashtag de Twitter, arroba Senado Mexicano. Desde luego, fuerte, fuerte el aplauso para todos y cada uno de los miembros. de este presidio.